Pero... No me pensaba que bajaba así. Pero... Todo entre la voz. Ya está. La cara, la cara guapísima. La madre de su padre. Sí, pero luego miran los tiempos Si no, no hay mucha diferencia, ¿eh? Claro, luego está ahí tercero, cuarto, ¿eh? Siempre le sacan un segundo y medio, dos, los más rápidos, pero... ¡Curre, curre, curre! ¡Sube, sube! Bien, ahora Juan, ahora arranca. ¡Buenas! Nada, ¿eh?